una casa una casa eso es más fuerte que un ciclón por eso es de corta duración si eso hubiera sido de larga duración nadie aguanta en el cielo cuando hay sube allá Dice el que en esa media hay más ahí. ¡Pues, papá, que ahí no hay más! ¡Pues, papá, mira! ¡Hay más, mi hijo! ¡Ves, eso no me todo el fin! ¡Mágen para acá, pues más de acá! ¡Dime! ¡Va por el medio de esa ahí! ¡Vamos, ché! ¡Ah, no, cháñe! ¡Vine! ¡Veo para ir sobre el posto! Es que allá... ¡Buenas! ¿No sabes? Esto es un tornado que se ve ahí, señores. Para los que no lo conocen, esto es un tornado. Ya sabes. ¡Suscríbete! 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 Si el hombre es muy lleno, una salva de un problema. ¿Porque que no he'll vivo aquí? ¡No te fieces con! ¡Puedo Omé! ¡Puedo Omé! ¡Puedo Omé! ¡Puedo Omé! ¡Puedo, Omé! ¡Puedo Omé! ¡Puedo Omé! ¿Te gusta mi esponjado? ¿Qué es lo que se llama? no 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 Gracias.